...de los diferentes institutos en conflicto de la zona sur, también convoqué al alcalde del municipio de Cochabamba, también al defensor del pueblo, a la Asamblea Permanente de los Humanos, algunas organizaciones sociales también participaron. Bueno, hemos acordado los puntos en los cuales nos hemos comprometido a la predisposición. Estamos, hemos dado un cuarto intermedio por un par de horas para que una comisión baje al punto de conflictos y informen todos los puntos que se ha tratado y después de una vez conociendo, socializando los puntos, volvamos a instalar la reunión para que ya firmemos el acta de entendimiento, si se puede llamar, y pues que levanten los bloqueos. ¿Hay alguna hora prevista para saber este detalle, si se acepta o no? Una hora tentativa, cuatro de la tarde pusimos, pero depende de cómo van a llevar o cómo van a socializar los puntos que hemos acordado. ¿Cuán difícil es llegar a un acuerdo, gobernadora? Claro que sí, si aceptan, ellos van a levantar las medidas de presión. Nosotros como autoridades estamos dispuestos a cumplir. Uno de ellos es que los puntos que más se requieren es la flexibilización de la cuarentena. ¿Cuán difícil resulta, gobernadora, tratar de llegar a un acuerdo con este sector? Es, bueno, es un poco complicado, ¿no? La cuarentena realmente es una situación que nos ha puesto a muchos sectores en conflicto. Es entendible que hay familias que también ya necesitan trabajar. Eso es lo que es el requerimiento o la petición más grande que se tiene de este sector o de estos distritos. Ahora, gobernadora, ¿qué va a pasar en las siguientes horas o días? Porque hay una cuarentena estricta todavía en Cochabamba, sin embargo, al parecer no se está acatando aquello. Hay mucho más movimiento de personas, movilizaciones, algunos bloqueos también. Tenemos entendido en la Panamericana también que hay algunas movilizaciones en estos momentos. Bueno, es una situación muy sensible. Yo entiendo también la parte social, la parte de salud, ¿no? Son dos situaciones que implican, ¿no? Pero la parte social es que sí se quieren trabajar los recursos económicos que generan desde el día al día, especialmente del comercio informal que se tiene y en esta zona más vulnerable que son los distritos de la zona sur, ¿no? Y el cumplimiento, bueno, pues solamente la conciencia de cada uno, ¿no? En eso se tiene que trabajar, por eso en esta reunión se ha propuesto una comisión intersectorial, interinstitucional que se trabaje técnicamente con la posibilidad de que nosotros podamos flexibilizar la cuarentena en este municipio. Estamos hablando del municipio de Cercado, porque los otros municipios también tienen sus decisiones autónomas. Y es por eso que en este municipio, además, por la densidad poblacional que tenemos en Cercado, podíamos tener más contagios. Gobernadora, usted es la mayor autoridad del departamento. En este caso, ¿qué se debe priorizar, la salud o el trabajo? Ambas situaciones. Tenemos que ver las estrategias o acciones a tomarse en cuenta. Y es por eso que se tiene que trabajar en eso. Se tiene que trabajar en meses de trabajo con los diferentes sectores, con las diferentes instituciones. Y hay un papel fundamental que juega también en la parte técnica, que es el CEDES, ¿no? Hoy día hemos tenido un reporte que mayormente los casos positivos de COVID están en el municipio de Cercado.